Bueno, vamos a hablar de un caso sumamente curioso, una mujer que fue víctima de robo y que asegura que el ladrón o el delincuente era un hombre disfrazado de anciana que se acercó a pedirle ayuda y es en ese momento en que saca un arma y la asalta. Pero tiene otros detalles curiosos también esta información. Ya está nuestro compañero Cristian Jiménez con esos detalles justamente. Cristian. Es así, Luis, un hecho insólito realmente fue lo que se registró el día de ayer en horas de la mañana en la localidad de Nueva Alborada. Eran aproximadamente a las 10.50 cuando esta mujer de nombre Mónica Lissandra, comerciante, precandidata a la intendencia de esta comunidad, aparentemente salió de su domicilio con destino al centro de esta ciudad. Y en un momento dado por el trayecto ya prácticamente una mujer de avanzada edad supuestamente la para, la misma con un gesto solidario, tiene el vehículo y en ese momento ya la anciana, en este caso, ingresa a su vehículo y en un momento dado ya da a conocer sus verdaderas intenciones. Pues aparentemente era un delincuente que nada más y nada menos se disfrazó de anciana para cometer este atraco. A punta de pistola le exigió la entrega de todo lo que tenía, la misma no puso resistencia y entregó la suma de 4.700.000 guaraníes. Este supuesto ladrón maniató a la mujer de manos y pies e incluso le habría dado una droga que aparentemente provoca sueños, se trataría de un somnífero y antes de huir, según el relato de los agentes policiales, este hombre amenazó a la mujer que si no se retiraba de la política, en este caso, ella y sus familiares sufrirían las consecuencias. Finalmente dejó abandonada a la mujer maniatada dentro de su rodado en un camino vecinal y finalmente esta mujer logró sacar su aparato celular y pedir auxilio a los agentes policiales, quienes tras una intensa búsqueda lograron ubicarla justamente en este camino vecinal. La liberaron y posteriormente la trasladaron hasta un sanatorio privado de Capital Miranda, donde se encuentra en estos momentos ya estable, según refería también el subcomisario de esa zona. Realmente un hecho bastante llamativo que el Ministerio Público se va a encargar de investigar y determinar realmente qué fue lo que pasó en ese lugar. Nosotros logramos la nota con el subcomisario Enrique Ramírez de la Comisaría 28, que es un lado mayor de detalle de este episodio, Luis. Escuchamos. Nosotros recibimos la información de que a la señora Mónica Ezeis le habían asaltado y abandonado en un camino vecinal de acá de la zona de Nueva Alborada. Inmediatamente el personal de la comisaría acudió al lugar, no pudiendo hallarla 15 minutos de estar dando vueltas porque la zona es grande. El personal policial logró ubicar a la señora, quien estaba sentada en el asiento acompañante de su propio vecino, con las manos atadas. Estaba semidornada, le desató, se iba a ver, era asfaltado, un destino a Miranda, por decir. Y que una señora, una supuesta anciana, le salió al paso, le hizo señal para que se quede, ya se quedó, abordó la señora. La abuelita ahí se tomó la sorpresa que no era así. Un sujeto que estaba disfrazado, que le apretó una pistola o entró en un camino. Un Jenny... Un día más. Un día más. Un día más. ¡Gracias!